¿Qué es la diabetes? ¿Qué ejercicio es tan poderosa que muchos de ellos dejan de usar medicación? Y ese es el caso de nuestra querida Fannycita. Fannycita, buenos días. Véngase para acá, por favor. Buenos días, doctor. Buenos días. Es un placer tenerla aquí, Fannycita. Fannycita fue una de nuestras pacientes más dedicadas. Hombre rana, wixi, wixi, le decía, porque nos mandaba las fotos de la piscina, de la terraza. Y es una recordación muy bonita mientras usted pasó por el plan Fannycita. A ver, ¿con cuánto de glucosa tuvo? ¿Cuál fue su glucosa más alta, Fannycita? Yo llegué con 280 de glucosa al nuevo estilo de vida, doctor. ¿La más alta que tuvo? La más alta era 320. ¿Hace cuánto tiempo, Fannycita? Antes de venir al nuevo estilo de vida. Ya. Porque ya estuve a punto de ponerme la insulina. Y yo le dije al doctor que me trataba, que por favor, que me espere unos tres meses y de ahí regreso para hablar. Ok. Y así fue y no regreso todavía. Después regresé en un tiempo, ahora, luego del estilo de vida. Ya vamos a hablar de eso. Ahora, quiere decir, Fannycita, que usted ya estaba a punto de que le pongan insulina. Sí, doctor. ¿Qué pensó cuando le iban a poner insulina? Me sentí muy mal. Uy, llegué a la casa y estuve muy triste, triste. Dije, ya me voy a morir. Lo que uno se piensa es que ya se va a morir. Bueno, la insulina no es realmente que se va a morir, pero muchos pacientes, más que el hecho de la insulina en sí, es el andar con la cajita y pinchándose y que la glucosa no baje inclusive con eso. Y listo, usted llegó al plan. Y una de las cosas, vamos para acá un poco, que hicimos fue que, Fannycita, ¿qué edad tiene usted, Fannycita? Estoy unos 66 años. Ya, muchas personas con edad de 66 años o 70 y muchos médicos a veces pensamos que no van a bajar de peso. Y sorprendente pasó esto porque es parte del tratamiento. Este es su pantalón de hace cuánto tiempo? Este es mi pantalón, doctor. Hace cuatro meses. Y todavía tiene aquí para... Ah, le ha puesto otro... Lo que pasa es, verá, doctor, que yo vine al nuevo estilo de vida y era aquí que yo me ponía, aquí, en este... Yo era bien barrigona, gorda. Ya le bajé a tres. Después bajé al mes y le puse otro botón aquí. Ya. Y al otro mes ya le puse ahí. Entonces, después ya nos sirvió el pantalón y ya dejé a un lado porque no tenía tiempo para comprar la ropa. Porque tenía que venir al nuevo estilo de vida. Ahora, una cosa interesante con Fanecita también es que, a ver, mucha gente baja de peso, pero sigue con diabetes o sigue con la glucosa alta. ¿Cómo están sus glucosas ahora, Fanecita? Muy bien, doctor. Me siento bien. Me decían que ya me voy a desmayar, voy a caerme. Yo mismo le decía a los doctores, a sus especialistas me decían, le decía, doctor, ¿no me va a dar anemia? Y ellos se sonreían. Decían, doctor, ¿me va a dar aquí una buena anemia? Ya. Porque yo estoy acostumbrada a comer carne, arroz, papas, todo eso. Ya. Normalmente, la leche, los huevos. Esta es una blusa suya. Sí. ¿Qué pasó? Lo que quiero ver es, a ver, es el, ¿cómo se llama? El brazo. ¿Qué pasa? Si medimos, a ver, aquí está más o menos el hombro, aquí está el hombro, ¿no es cierto? Sí, doctor, me quedaba hasta un poco ajustada esta blusa. Ya. Pero le queda grandota. Pero ahora me queda grande y como que no fuera mío. Pero, ¿qué pasa? Los brazos eran gordos, pues. Entonces, esto ha sabido alzar así, estirarse así. Ya. Ah, y queda aquí. Sí. Ahora, ¿qué? Y más me ponía este terno azul, porque me gustaba el azul y para no quemarme y todo eso. Ya. Y ahora ya no sirve. Fanecita, cuando usted iba a donde los médicos, y eso le pregunto a todos los pacientes, cuando le dijeron que era diabética y encima iba a usar insulina, ¿le hicieron saber a los médicos que debía tomar medicación para siempre? O sea, para toda la vida. Sí, doctor, me dijeron que usted va a tomar medicación durante vive en la tierra. Quiero conversar con usted, unas cosas interesantes. A ver, Fanecita, nos quedamos en la parte de que usted ya se iba al médico. En resumidas cuentas, ¿qué pasó cuando fue al médico? Verá, doctor, yo me fui a un médico que siempre me atendía. Ya. Y me hicieron exámenes, todo. Y regresé al resultado y el doctor se sorprendió. Dijo, ¿qué ha pasado, doña Fanny? Yo le digo, nada, ¿por qué? ¿Qué pasa? No, 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 dijo, algo pasa con usted. ¿Qué es lo que está pasando? Ha bajado de peso. Ya, ha bajado. Y digo, doctor, ¿cuánto de glucosa tengo? Nunca me avisó. No me avisó, doctor. Y usted se hubiera asustado. Entonces, yo me asusto. Digo, Dios mío, como me fui a un crucero, digo, tal vez me desmandé. Y ahí me subió la glucosa. Y él, no, 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 dijo, algo está pasando. Entonces, yo fui y le digo, ¿sabe qué, doctor? Le digo, ¿por qué me dice esto? Y dice, quiero que me cuente, doña Fanny, ¿está tomando las tabletas, café, almuerzo y merienda? Entonces, ya no había fin que me avise. Le dije, doctor, yo no estoy tomando así. Yo estoy en un nuevo estilo de vida. Y cuando me dijo, se molestó mucho, mucho el doctor. Y me dijo, bien, usted si aquí o allá. Si no, váyase. Y yo le digo, doctor, no sea así grosero conmigo. ¿Qué le pasa? ¿Y qué pasó? Y me dijo, no, usted no va a hacer lo que usted quiera. Le digo, si es mi cuerpo, es mi vida. Es, digo, que yo tengo que cuidarme. Ya. Y usted, digo, si no pueden aquí, tengo que irme a otro lado. Porque la verdad no sabe. Ahí el médico le mandó a otro especialista. Y ahí me dijo, no, 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 lo atiendo. Vaya, si yo ando el cardiólogo. Y me mandó sacando del consultorio de él. Y ahora, una vez que le vio el cardiólogo, Fannycita, ¿al fin, cuánto estaba su glucosa? Me voy donde el cardiólogo y me encuentro, le digo, de entre triste, pues no, porque con la reacción del doctor. Y me dijo la doctora, venga, señora, bienvenida, siéntese. ¿Qué es lo que está pasando? Porque el doctor me dejó él mismo a dejarle la carpeta. No me dio ni a mí. Ah, se fue directo. Él mismo a dejarle. A ver, es todo bien preocupado. Entonces, ahí le digo a la doctora, ¿qué pasó? ¿Qué tengo? Dice, nada, mija. Dice, lo que pasa es que ha bajado bastante el peso y la glucosa. ¿Qué hizo? Ah, ya le dijo que bajó la glucosa. ¿Qué hizo? Entonces, le conté, pues le digo, si me va a escuchar, le digo, y si no, ¿para qué? Dijo, no, 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 tranquila, dijo. Entonces, ahí sí le digo, y si no me cree, le digo, aquí en la cartera, andaba a llevar la cartera mía. Ah, tiene su glucómetro. Claro, y le digo, sáqueme ahorita la sangre, tómeme para que me crea. ¿Y si le pinchó? Y ese ratito me pinchó porque no me creían, doctor. Doctora Albuja no me creía. Y de ahí me pinchó la doctora y me vio, dijo, uy, está 116. Y usted tenía 300 y algo. Ahí ha estado 320, pues. Si usted ha estado a punto de ponerse la glucosa. Y sin medicación. Entonces, el médico se debe haber ido para espaldas sin medicación y con 116. Claro, y dijo, ¿y qué hizo? Cuénteme, cuénteme. Entonces, de ahí le digo, le conté brevemente y ahí me dijo, tranquila, doña Fanny, usted su cuerpo, váyase donde usted desee y otra vez que venga a hacerse ver con su doctor, no le cuente. Ok. Así me dijo. Fannycita, el colesterol también estaba alto, ¿no es cierto? Sí, pero ahora me dijeron que estoy muy bien. Sí, exacto. Ahora, queremos dar algo que yo leí, hice la prueba conmigo mismo. ¿Usted ha ido a hablar de la nuez de Brasil? Ah, sí. Unas medias gruesitas. Sí, sí, sí. Ya, lo que vamos a hacer de aquí en adelante como parte también del tratamiento y para el público, haga la prueba si usted tiene colesterol alto, cómase cuatro nueces de Brasil una vez al mes. O sea, cómase el primer día de cada mes cuatro nueces de Brasil, el siguiente mes cuatro nueces, pero por mes, no diario, y los niveles de colesterol van a bajar bastante bien. Es un estudio muy interesante que me mandaron, así que Fannycita, Dios le pague por ser una persona muy obediente, Dios le ha bendecido muchísimo a usted, bajando sus niveles de glucosa, mejorando mucho su presión arterial, así que Dios le pague por haber venido. A usted, doctor, yo quiero decirles a mi familia, a mis amistades y que vengan con el nuevo estilo de vida, porque aquí sí hay remedio, no como nos dicen los doctores, que no hay remedio, ya va a morirse, ya va a ponerse insulina. No, es mentira. De dos gracias a Dios, a usted, doctor, y que usted, que Dios le bendiga y siga adelante. Ah, Fannycita, yo le quiero mucho. Muchas gracias. Yo le quiero mucho a usted, Fannycita. Ahora, un detalle, no es que se cura la diabetes, y Fannycita sabe, ella tiene que seguir con lo que le enseñamos, y no se ponga a llorar, se pone a llorar de la felicidad, Fannycita. Es que la felicidad, porque a mí nadie me ha sacado de esto, doctor. Fannycita, Dios le pague por haber venido. Si usted quiere más información, ahí están los teléfonos. Fannycita una vez vio en el programa, ¿no? Sí. Vio en el programa, se enganchó, vio, le gustó. Y ahora está cosechando la buena salud que ella ha logrado hacer, y sobre todo, ella ya sabe qué hacer. Ya sabe qué hacer, y sabe cómo hacer. Ahí están los números, pueden llamar a ustedes en este momento para el plan de medicina y estilo de vida. Ya regresamos a la pausa. Gracias.